La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y eso significó que se debilitaran espiritualmente, su fe comenzara a decaer Y Pablo se dio la necesidad de explicar que Cristo sí o sí viene Pero que había que recorrer un camino que no muchas veces iba a ser simple Que iba a haber pruebas, iba a haber dolor, sufrimiento, angustia muchas veces Pero aún así Cristo no iba a dar la gran recompensa que es salvación y vida eterna Pero para el día de hoy tenemos una lección nueva que es la continuación de esto Y que viene a explicarnos un poco el pago que Dios da de acuerdo a nuestra forma que vivimos la vida Y aquí aparece algo súper importante y que muchas veces nosotros decimos Es injusta la vida muchas veces decimos Hay personas que son malas, hay personas que no hacen el bien Hay personas que no creen en Dios y les va bien Y a uno le va mal No necesariamente le va mal Pero es un decir que muchas veces uno ve la injusticia en ciertas cosas Y la palabra del Señor hoy día viene a hablar sobre esto Viene a hablar sobre el pago final que Dios da A la fidelidad de un cristiano Y al que no es fiel con el Señor El pago que Dios da de acuerdo al que cree en Cristo y al que no cree en Cristo Del pago que Dios da lo podemos decir de alguna manera El que se congrega frecuentemente para honrar y bendecir el nombre del Señor Con el que no lo hace Y vamos a leer en 2 Nete Salonicenses capítulo 1 de los versículos 6 al 12 Dice así la palabra del Señor Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan Y a vosotros que sois atribulados Daros reposo con nosotros Cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo Los cuales sufrirán pena de eterna perdición Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder Cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos Y ser admirados en todos los creyentes En todos los que creyeron Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros Por lo cual asimismo oremos siempre por vosotros Para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento Y cumpla todo propósito de bondad Y toda obra de fe con su poder Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo Sea glorificado en vosotros Y vosotros en él Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo Gloria al Señor La reflexión anterior, la clase anterior Nos hablaba de que Cristo viene Y teníamos que pasar distintos padecimientos Para poder recibirle, para poder estar con él un día No muy lejano Para gozar esa eternidad Esa eternidad gloriosa y maravillosa Que Cristo tiene preparado para cada uno de nosotros Pero También había confusiones Y empezaron a darse en ese entonces Al igual que se da hoy día Hay muchas conversaciones Muchas reflexiones que se hacen con relación Y como se gana el cielo Quien merece ir al cielo y quien no Quien recibe salvación eterna Quien recibe condenación eterna Y mucha interrogante Y muchas veces nos volvemos jueces Y creemos tener la razón en ciertas cosas Y solo Dios el que sabe Dios sabe quien es salvo Quien no es salvo Dios sabe quien estará en su reino algún día Dios lo sabe todo Pero nosotros debemos luchar Debemos esforzarnos día a día Por estar dentro de su voluntad Y la iglesia de Tesalónica Comenzó ya a convencerse nuevamente Si, de que Cristo está bien Y tenemos que ser fuertes Luchar, esforzarnos Pero muchos se cansaban en el camino Al igual que usted Usted muchas veces se cansa Más de alguien a lo mejor Me ha dicho alguna vez Que yo tengo que venir los martes Yo tengo que venir los jueves Los viernes, los sábados El día que hay extra Los domingos además Y me canso también Me canso porque trabajo todo el día Alguien puede decir eso Y es válido Porque no es una mentira Y comenzó a pasar este problema Esta situación en la iglesia de Tesalónica También que Que muchos se comenzaron a cansar A lo mejor de la tribulación Del problema De ser fuerte De tener valentía De esforzarse frecuentemente Y el apóstol Pablo Con la sabiduría que él tenía Y con la unción Unción, perdón De que Dios ponía en su vida Para entregar al reto de la iglesia Les dio a entender algo Que había un pago Para cada uno de nosotros Y el pago es simple No es No tiene doble discurso Doble cara No es tibio Como decíamos Semanas anteriores Sino que es Sí o no Y el pago es Salvación eterna O perdición eterna Así de simple Cada esfuerzo Que nosotros hagamos En el evangelio Cada sacrificio Que hagamos por el Señor Cada tiempo Que dediquemos a Cristo Ya sea en palabras Ya sea en oración Ya sea en En congregarse Ya sea ensayando En el coro Ya sea en una reunión Programativa Ya sea en una actividad Que hagamos online En un local En la iglesia De visita Donde quiera que sea En un evangelismo Donde quiera que estemos Cada acción Que nosotros hagamos Cada sacrificio Que hagamos por el evangelio Cada esfuerzo Que hagamos por el Señor Para predicar la palabra Para todo aquel Que necesita Tiene una recompensa Y tiene un pago Y ese pago Es bueno Ese pago Es maravilloso Ese pago Es glorioso Ese pago Es salvación Y vida eterna Nada menos que eso Salvación y vida eterna Es un pago El máximo pago Que puede haber Que no tiene precio Que no tiene comparación Con nada Que podamos tener En la vida Pero el pago Para los El pago Para no querer Congregarse Para no querer Leer la Biblia Para no querer Orar Para no creer En el Señor Para negarse Al Espíritu Santo Para no cumplir Con nuestro ministerio Para no querer Hacer la voluntad Del Señor Portarnos mal Estar en pecado Alejarnos De la santidad De Dios Es un pago De muerte Y perdición eterna Usted y yo Lo sabemos No hay dos opciones Perdón Hay dos opciones Me refiero a que No podemos optar A las dos opciones Es una o es la otra Es salvación eterna O perdición eterna Cristo murió en la cruz Para salvación De cada uno de nosotros Es un regalo Que nosotros tenemos Por gracia Pero esa gracia Debemos adquirirla Debemos tomarla Nosotros Alejarnos de Cristo Alejarnos de su voluntad A no querer hacer Lo que un cristiano Debe hacer Espiritualmente Y bíblicamente Estamos dejando De lado esa gracia Estamos dejando De lado esa sangre Esa la cruz Que él Tuvo que padecer Por cada uno de nosotros Para darnos salvación Y vida eterna Cristo sabe pagar Muy bien Queridos hermanos Y si usted se esfuerza Si usted es valiente Si usted es un soldado De Jesucristo Su pago Su pago Su pago es la salvación Y vida eterna Pero si usted simplemente Quiere obsear Si usted simplemente Quiere perder su tiempo En otras cosas de la vida No en el Evangelio Su pago va a ser De muerte Y perdición eterna Es así de explícita Y así de clara La palabra Del Señor Pero nosotros Tenemos la bendición Tenemos El amor La misericordia De Jesucristo Que él murió En la cruz Por todos nosotros Para darnos salvación Y vida eterna Y el camino De la perdición Lo dejamos fuera De nuestra vida Lo dejamos lejos Simplemente Vamos hacia El camino Que es Cristo Jesús En gloria En alabanza En comunión Para que algún día Cuando él venga Por cada uno de nosotros Nos encuentre Haciendo su voluntad Y podamos Estar en el reino De los cielos Con él Que Dios Nos bendiga Grandemente En esta hora El silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte En ti El silencio Tu gran rugido Quebró el poder De la muerte En ti